con un minuto. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Presenta. La reforma fiscal 2014 generó más datos. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran cliente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, el portal de Facebook que tenemos de la estación de radio, al igual que en el de solonegocios en facebook.com diagonal solonegocios.mx. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de diversos tópicos alrededor de una pregunta concreta. ¿Viene o no viene una recesión? ¿En función a qué? Bueno, pues múltiples especialistas, sobre todo en Estados Unidos, de manera recurrente han estado hablando de una amplia posibilidad de una recesión en Estados Unidos y en consecuencia en México. Por otro lado, tenemos varios especialistas en México que al menos le brindan una oportunidad importante a la de llegar a una recesión. Y todo esto alrededor de un escenario tipo de sanción en contra de la Reserva Federal por el tardío movimiento de tasas que ha provocado que hoy tengan que hacerlo de manera abrupta, como la elevación de 75 puntos base que se dio el miércoles pasado, el antier, y que en su caso, bueno, pues este, no tiene contento a los mercados como principio. Propiamente el mismo miércoles el mercado reaccionó positivamente, sobre todo, creo yo, a partir de las palabras de Jerome Powell en función de señalar cómo y hacia dónde iba la postura del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Pero los indicadores no tan buenos en algunos rubros a los días posteriores, bueno, el jueves mismo, pues hacen pensar que no necesariamente Estados Unidos va a aguantar y tendrá que entrar un proceso recesivo. Lo cual, pues puede ser, pero también puede no ser, y en función a una serie de circunstancias que voy a estar comentando durante la siguiente hora. Recordemos y recapitulemos muy, muy rápidamente el tema propiamente del Comité de Mercado Abierto. La reunión ocurre ante una serie de interpretaciones, tanto de qué estarían leyendo en los datos publicados la semana pasada, en particular el de inflación, cuando se destaca por parte del Bureau de Estadística Laboral, es que la inflación de mayo fue de 1%, cuando había sido de .3 en abril, o sea, subió 70 décimas, bueno, no 70 décimas, disculpen, 7 décimas. O en los últimos 12 meses, o anualizado, 8.6% y persistiendo una inflación alta, históricamente alta hacia una comparativa de 40 años, etcétera, etcétera. Hace un mes, Powell tenía un tono en el que planteaba, iremos subiendo la tasa paulatinamente, o al menos no se puede inferir, y justo cuando esta inflación es publicada la semana pasada, algunas de las intervenciones públicas de miembros de la Reserva Federal, pues destacan la viabilidad de que sea mucho más fuerte la necesidad o mucho más agresiva la política monetaria. Y entonces, determinan ya el día miércoles elevar en 75 puntos base, por mayoría, recordemos que hay un miembro que vota por 50 puntos base. Y, pues, para empezar, las preguntas, ¿tendrá suficiencia esa alza para atacar la problemática inflacionaria? Sabemos que mucha de la inflación, y en particular en Estados Unidos, proviene de gasolinas o energéticos en general, que tienen una inducción a partir de precios internacionales, que están inducidos a su vez, a partir de guerra entre Rusia y Ucrania. Dos, tienes un contexto en donde el presidente Biden negocia compras de petróleo, suministros alternos, prácticas del cártel de la OPEP, de ser más dóciles en función a la necesidad de mayor producción, y, pues, no se logra mucho al respecto, ¿no? Y, bueno, este tipo de temas más políticos no avanzan, y entonces ese no avance, pues, da una pauta para concebir que el escenario complejo de altos precios persistirá, y puede subir la FED todo lo que quiera la tasa y no va a tener injerencia directa de manera relevante. Ojo, no quiere decir que no va a tener ninguna injerencia, porque al final del día, recordemos que Estados Unidos es un mercado financiero global, o tiene un impacto global, y en su caso, esto implica que su sistema financiero se encarece con las tasas altas. Y, además, eso permeará en la posibilidad de que otras naciones le sigan el paso, lo va a hacer la Unión Europea, lo hizo Suiza, lo hizo Inglaterra, el miércoles tomó esa decisión la FED de 75 base, y el jueves ya Inglaterra y Suiza empezaban con su, o sus bancos centrales, con su postura alcista. Y esa, y siempre hay como un impacto, o sea, por ejemplo, cuando Banco de México sube su tasa, no necesariamente influye tanto, pues, en Estados Unidos o en Europa o etcétera, o sea, no tenemos esa influencia. Quizás influyamos en países que les tenemos prestado, ¿no?, o con los que tenemos ciertos vínculos, pero que tienen una situación económica más endeble que la de nuestro país, como pueden ser algunos países centroamericanos, y no es un hecho indubitable lo que le digo, o sea, simplemente es una idea que un banco central de un país más fuerte, pues, influye en los más débiles por la vinculación, si es que existe, económica, o sea, tratados comerciales, es inversión extranjera, lo que guste, y dos, por la deuda que pudiera haber de uno con otro, ¿no? En el caso de Estados Unidos tiene un impacto sobre una gran cantidad de naciones. Entonces, realmente sí tiene impacto sobre lo que pueda pasar en general en la inflación de naciones que, por ejemplo, tengan intereses petroleros importantes. Ahora, ciertamente no va a compensar nada de esa influencia, o casi nada, lo que agrava a una guerra como la de Ucrania y la de Rusia. Entonces, de nuevo a cuenta, pues, estas alzas de tasa no tienen gran impacto en energéticos, podríamos decirlo, ¿no? Dos, sí y sólo sí la política pretendida por Joe Biden de convencer ciertos procesos productivos pudieran regionalizar el proceso de producción, por ejemplo, si Venezuela accediera a venderle y tuviera la capacidad, cosa que al parecer no la tiene, de producir lo que necesita Estados Unidos, pues, regionalizaría al continente americano los procesos y disminuiría en cierta incidencia algunos rubros energéticos. Por otro lado, también tenemos el tema del gas. Estamos en verano, no tiene tanto uso de consumidor hoy por hoy, pero para el invierno lo va a ser requerido. Y, pues, por como se ven las cosas, Rusia seguirá con sanciones y cada vez buscando ahorcarlo más económicamente en esta postura bélica, o mientras sostenga esa postura bélica, y en su caso, pues, traerá como consecuencia el escenario de que haya escasez de gas, suba su precio y ante el consumo elevado del invierno, pues, ponga de cabeza el mundo con la inflación en gas, ¿no?, por ejemplo. Y, obviamente, aquí en Juárez nos va a pegar. Y en su caso, también, reconsiderar ese tema de gas, porque el gas no es único a nivel global. Por ejemplo, se dice claramente, el gas, por ejemplo, en Alemania está carísimo, por las circunstancias que está muy cerca de la situación conflictiva bélica, pero el gas en Estados Unidos, dentro de lo caro, es de los más bajos, ¿no? Y entonces, ahí hay vicisitudes. De nuevo, si la política de Biden pudiera lograr un alcance más sólido de convencimiento o negociación, o mezcla con los pares que está visitando, Arabia Saudita, Venezuela, etc., incluso a México lo ha volteado a ver, quizá pudiera lograr una convergencia a que los movimientos inflacionarios de ese sector energético globalizado se regionalicen y sean de menor impacto que los que ocurran, por ejemplo, propiamente cerca de la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no?, en Ucrania específicamente. Ese es el tipo de cosas que sabemos, entonces, que la FED no va a tener alcance de trastocar de manera directa y de manera rápida. Donde sí tendrá injerencia será en su estructura de precios subyacente, la influenciable, digamos, por la política monetaria, y donde mercancías y servicios puedan tener una contracción en su elevación de precios, o sea, detener el ritmo al menos, y eso ayude a contener la inflación. Y que eso, en particular, según el reporte del índice de precios al consumidor, pues señala que la inflación realmente tiene el impacto fuerte en la parte que corresponde a gasolinas, a acomodo, hotelería, cuestiones de ese tipo, y a alimentos. Entonces, son dos no subyacentes y uno subyacente. El subyacente es hotelería. Pero el asunto es que, en concreto, nada más gasolina subió 4.1%. Entonces, realmente tienes un escenario que tiene un sesgo internacionalizado claramente en la importación de inflación. Dos, en alimentos traes 1.2% en general y 1.4% para los alimentos hechos en casa, o sea, mandado directamente al supermercado y para el hogar, ¿no? Y cuando ya te vas a la subyacente, pues mínimo se estancó respecto a abril, porque no se movió más allá de ese 0.6% que ya estaba, y trae una influencia directa de acomodo, como les digo, cuotas de aerolíneas, vehículos usados y camionetas, perdón, y camiones, y nuevos vehículos. Otros que incrementaron, cuidados médicos, mueblería, operaciones, recreación, entre otros. Y entonces aquí la pregunta radica en destacar, ¿no?, qué es lo que está influenciando la problemática inflacionaria. Y, por ejemplo, vemos gasolina con este 4.1% de alza este mes de mayo, en abril bajó 6.1%, pero en marzo subió 18.3% cuando estalla la guerra, ¿no? O sea, la guerra estalla el 23 de febrero, la influencia es en marzo, ahí se da obvio, ¿no? Y entonces habrá que desglosar todo el proceso inflacionario para entender cuáles son los orígenes y hasta dónde esta alza de tasas va a tener impacto. Creo yo, en principio, que en la parte subyacente sí lograría tener impacto, sobre todo pensando en lo siguiente. Estados Unidos es una nación altamente bancarizada, siempre lo comentamos aquí. La gente sí está viendo cuál es la tasa de interés. Quizá no la de la FED, pero se da cuenta de la tasa de interés de tarjeta de crédito y una elevación importante puede hacer que contengan la decisión de consumo. Ahora, si la contienen de manera absoluta, entonces sí tienes un problema de recesión porque obviamente tienes un conflicto de que la demanda se cae. Pero si la contienen relativamente, entendiendo que la tasa sigue siendo muy baja, o sea, en el rango de 1.25 a 1.75, déjame le confirmo exactamente ese dato, en el rango específico de la FED, 1.50, perdón, a 1.75, en ese rango sigue estando bajísima las tasas en Estados Unidos. Y si se llega a la meta proyectada que tiene la propia Reserva Federal, que es que la tasa esté en 3.9% como máximo en 2023, en 2022, perdón, o sea, subir, pues básicamente un poquito más del doble, 180, pegándole a 200 puntos base extras, que era algo ya pronosticado antes. La proyección previa andaba como con 9 décimas menos, sí es cierto, pero la perspectiva de cualquier forma de ese punto extra, o sea, 3.9% al cierre de este año, no es una tasa de interés altísima. Volvamos a 2007, la tasa andaba en 7%. Y hay varios indicadores comparables a través de los años, cuando se habla, estamos en un récord máximo histórico de inflación, pues sí, repetido hace 40 años, y subieron la tasa como nunca en los últimos 30 años, pues sí, pero hace 30 años la subieron en 75 puntos base. Y en esas dos ocasiones, tanto en los principios de los 80 como los 94, cuando es cuando suben la tasa del 75 base, no había pandemia, ni había propiamente una guerra, incluso en el 94 creo que ya la guerra del Golfo se había terminado. Entonces, hasta cierto punto, eran momentos más estridentes antes que lo que son ahora, y tenemos que contemplarlo. Ahora, esto podría decir, pues sí, Alejandro, precisamente por eso las cosas se pueden poner peor. Sí y no, porque al final del día está más o menos toreado COVID. No podemos negar… Oye, tenemos que hacer corte, ¿verdad? Perdón, hazme señas con el letrerito. Este corte, por favor, vamos a corte, regresamos en segundo, no se vayan. Son las cuatro, con 17 minutos. ¡Uy, a ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Y prepararse por los deslaves y desbordamientos. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable, protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. La COFES se trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis. A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros. Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFES.mx Los indios de Juárez son líderes del campeonato estatal. Y este jueves y viernes reciben a los manzaneros de Coquemoc. Y el sábado les pagarán la visita. Sigue las emociones del rey de los deportes. A través de Radio Mexicana, nuestra noticia 1300 AM. Con la crónica más dinámica y profesional del Estado. En las voces de Alfonso Lanzagorta y Sammy Fuentes. Jueves, viernes y sábado a las 7.30 de la tarde. Manzaneros de Coquemoc contra Indios de Juárez. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, como le digo, desde mi punto de vista, entonces, la tasa todavía 4%, que sería la meta hacia lo que podría llegar al máximo en 2023, 4.4%, hacia un promedio de 4, sigue siendo baja. Comparado con lo que ha pasado y con lo que se ha vivido, sigue siendo baja. Y de nuevo, COVID-19 está toreado de cierta forma. Ya sabemos que con las vacunas hay una capacidad suficiente para evitar la mortandad. No necesariamente la enfermedad. Ya se está dando aquí quintas olas, ¿no? Se dicen. Pero el planteamiento es que sí hay cómo disminuir probabilidades negativas con COVID. Hay que persistir en vacunación, hay que persistir en ciertos mecanismos de cuidado, los filtros de entrada de las empresas, etcétera, ¿no? Y en su caso, el tema de la guerra, pues, de nueva cuenta, como lo contábamos al principio de esta, ¿no? Si se involucran más países y se pone latente que opriman los botones nucleares entre Estados Unidos, nosotros, Rusia y los demás países que tienen sus ojivas, pues, ya ni para qué le contamos, ¿no? O sea, el planeta desaparece y se acabó en la historia. O parcialmente, pues, vamos, no sé, a la época de las cavernas, yo qué sé, o sea, no hay nada que hacer al respecto. Sin embargo, todo parece ser que eso está lejos de que ocurra conforme los acontecimientos han ido evolucionando. Cierto, hace dos días con Zelensky, el presidente de Ucrania, se reunían tanto Macron como el primer ministro de Alemania y otro par de ministros, creo que de Rumanía y otra nación. Pero el punto es que se acercan con el respaldo político, pero no con el involucramiento bélico. Y entonces Rusia, por lo tanto, no tiene más que las manos atadas a seguir en su proceso sin exaltar esa guerra que pareciera que es como el objetivo de Putin, destruir el universo, ¿no? Entonces, pues, vaya usted a saber qué clase de películas hollywoodescas ve a este hombre. Pero el punto es que no se ve que pase más de lo que está pasando, lo cual es horrible, lo cual, para empezar, la mortandad que ha ocurrido y la migración que ha provocado, pues, es terrible, ¿no? Es una pérdida humana, incomunezable, no medible, perdón. Pero el punto en concreto es que si no evoluciona esa guerra más, solo va a ser el mismo sostenimiento y ritmo de escasez del mismo petróleo que está escaseando hoy. O sea, no va a escasear más hacia adelante. Porque los ritmos de producción de las demás naciones se mantienen estables. Podrían crecer, sobre todo los de OPEP, pero no quieren. Podría participar más Venezuela, pero no tiene con qué, ni México. Y, pues, bueno, así es. Entonces, en ese sentido, pues, no hay un detrimento hacia adelante de esos procesos productivos. Y solo habría la posibilidad de que mejoren si la guerra se acota o desaparece, se acaba la guerra, o si las demás naciones elevan sus producciones múltiples, no solo de hidrocarburos. Porque, por ejemplo, el tema que pasa en China con las cuellas de botella provocará esta regionalización, retracción de inversiones a nuestro país. Y, obviamente, a Estados Unidos. Y esto traerá beneficios. Que dura uno o dos años esa retracción en función de colocar una planta y adiestrar personal y lo que sea necesario para poder provocar una producción al nivel de lo que se está produciendo hoy en día en donde se encuentre. Pensemos en el escenario más difícil probablemente sea en los microcomponentes, los chips famosos. Y estos, en su caso, provoquen más ralentización de reactivar una nueva fábrica de estos y que ello pueda permitir subsanar la falta de microcomponentes de Taiwán. Que, por otro lado, Taiwán no está con los cuarentenas regionales, simplemente está limitado en su capacidad instalada para sortear todos los pedidos que existen a nivel global de microcomponentes. Se va a resolver esa problemática, sí, en unos años. De aquí a esos años, ¿va a ser idéntica que el primer día? No. No, porque también estas empresas cada vez van respondiendo y resolviendo más aceleradamente sus requerimientos de producción, quizá no al 100%, pero sí aumentan el ritmo. Piense usted que es como el tema de la visa. Los que tenemos visa aquí en Ciudad Juárez y que hoy en día sabemos que si la tenemos que renovar en estas fechas, pues te encuentras citas por ahí de diciembre, por ahí de 2023 quizá. Platicaba con un amigo que va a sacar la visa por primera vez de sus hijos y son para 2024 las citas. Pero como el consulado ya está operando al 100%, entonces cada vez van a ir avanzando en sus procesos y esas citas de 2024 podrían reubicarse a principios de 2023, por ejemplo. O sea, eventualmente lograrán el ritmo normal que tenían prepandemia. Eso mismo podría pasar en Taiwán. Y si no, de manera en ese tiempo de espera, que puedan alcanzar un buen ritmo de producción y subsanar las órdenes de compra que tienen pendientes, pues se abran las empresas nuevas que se están buscando abrir aquí en Arizona y en Texas. Y entonces empiece a haber a través de competencia una subsanación de los requerimientos de microcomponentes en el planeta. Y así los demás cuellos de botella. Mientras no permitamos que ni COVID o el virus del mono o cualquier otra cosa que aparezca de ese tipo vuelva a provocar cuarentenas o una guerra, pues entonces las cosas relativamente podrán acelerar su proceso eventualmente. Y entonces la inflación sí tiene un futuro de disminución. Dicen los analistas, tememos que así como esta alza de ahora tan agresiva de 75 puntos base, haya varias hacia adelante. Pero dependerá mucho cómo reaccione la inflación en las siguientes semanas y en los reportes de julio precisamente, con base a esta alza y a la previa de mayo, que fue de 50 puntos base, también relativamente fuerte. Y en función a ello se puede entender que no necesariamente se van a salir del guión en la FED sobre la idea de llegar a ese 3.9% como máximo en 2022, 3.5 promedio. Y que ello permite, en su caso, concebir un escenario relativamente, pensemos, estable. Bueno, el contexto en punto es que quienes aducen a estas teorías de que viene una recesión, están fundamentados más en argumentos de análisis técnico, que es analizar tendencias gráficas históricas. Ni siquiera los datos, así como en una regresión econométrica, sino, ah, mira, parece un hombro, va a caer la acción o lo que sea. Que mucha gente toma decisiones de inversión así y pues a veces les va bien y a veces les va de la patada porque en realidad es casi casi magia. Y en su caso, pues de alguna forma pensar en el contexto de lo que puede implicar efectivamente un mercado que va cayendo, pero que por otro lado hay elementos que puedan incentivar a que se eleve. Dependerá del escenario, dependerá del contexto y dependerá de las circunstancias que puedan acelerar los procesos. ¿Qué otro punto importante? Las bolsas de valores. Por ejemplo, hoy el estándar Sampur cierra positivo. Ayer cayó, obviamente del jueves pasado al martes cayó abruptamente, pero el miércoles sube con las palabras de Powell, el jueves baja con algunas notas malas y luego sube. Hace tres semanas JP Morgan, su director, decía, pues prepárense para una tormenta terrible, ¿no? Y ahora Deutsche Bank también dice que se espera que sea mucho más pronto una recesión severa. Dice el primer economista en Wall Street en predecir la recesión de Estados Unidos en 2023, dice que se va a acelerar. Incluso hoy en la mañana en el Consejo Directivo de IMEF nos decía Mario Correa, el presidente del Comité de Estudios Económicos, que hace un tiempo, un mes, una cosa así, se hizo una mini encuesta entre los miembros del comité en cuanto a cuándo pensaban que podría llegar, o más bien, ¿quién pensaba que podría llegar una recesión a Estados Unidos y por ende a México? Y se hablaba de que el 10% de los miembros encuestados, ¿no? Y ahorita anda como en el 35%, o sea, va empezando a elevarse en función de estas aglomeraciones de datos que hablan de cosas negativas. El petróleo está cayendo, pero está cayendo a 110 dólares por barril, o sea, podría caer a 60 y sigue dando recursos al gobierno mexicano, por ejemplo, ¿no? Las acciones están cayendo, decía uno de los youtubers, estos analistas financieros, Eduardo Rosas, los 11 subsectores del Standard & Poor's cayeron simultáneamente y eso nunca pasa. A veces cae en el tecnológico, a veces cae el petrolero, a veces cae... y cayeron todos. Pues sí, cuando se empieza a hacer y avivar mediáticamente el ruido de que esto viene terrible, digo, yo creo que peor terrible era la pandemia y se controló. Y no es que vaya a sacar el gobierno ejecutivo federal de nueva cuenta la cartera a distribuir dinero para elevar la conducta de precios. Pero no es una idea fuera de lugar, porque podría ocurrir. Cierto, no va a haber el mismo impacto ni incentivo político para que se apruebe por el Congreso, en función de que la gente, pues sí tiene trabajo, ¿no? Pero ahí tienen una alternativa para empezar a discutir, por ejemplo, hacia adelante la pensión universal. En fin, el punto en concreto es que estos datos erráticos son volatilidad a partir de un proceso de especulación, de gente que está especulando, que está apostando a lo negativo. Y que puede pasar, por supuesto, pero que los indicadores reales de la economía no muestran que está pasando. Muestran que se está debilitando y hay razones para entender ese debilitamiento. Los precios más caros provocan menores consumos, es cierto, pero no los drenan. Y si hablas de precios de productor, los precios más caros provocan consumos de productores más bajos, en la cadena productiva, en la cadena de suministro, pero no los drenan. Y habrá que ver a qué límite disminuyen. Y habrá que ver si esto efectivamente trae una consecuencia realmente recesiva. Y plantean varios, algunos, Deutsche Bank, JP Morgan, esto ya se acabó casi casi, despídanse. Es curiosísimo, ¿no? Yo no entiendo ni siquiera porque dirigen unas instituciones financieras tan relevantes que puedan hacer este tipo de comentarios o permitan que eso interpreten los medios que los entrevistan. Y en su caso, otros son más o menos diciendo, va a ser algo que pueda caer ligeramente y volver a subir. El punto es que al menos en este momento, junio de 2022, los indicadores disponibles, por ejemplo, en mayo, siguen dando de sí positivos en su mayoría. Algunos sí muestran datos negativos. Pero también lo hicieron hace un tiempo y regresaron a una senda positiva. Los indicadores, estos de difusión cíclicos o los de tendencia como el indicador IMEF, el ISM, los CLI de la OCDE, todos hablan de un escenario de constante recuperación hacia adelante. Lenta, mucho más lenta de lo que se quisiera. Para el caso mexicano, como para provocar recuperación prepandémica hacia 2024, 2025. Pero en ningún caso para Estados Unidos y México muestra un escenario recesivo. Voy a corte, regreso en segundos, no se vayan, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con treinta y un minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro. Y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los justos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, persistimos en la posición y en los argumentos. Entonces tenemos un contexto de indicadores múltiples que muestran una economía estadounidense con una perspectiva de crecimiento que se debilita, pero no que se ha anulado. Sí, el primer trimestre resultó negativo en PIB, pero los indicadores individuales, los coincidentes, los de difusión, los de tendencia, persisten perspectiva positiva en su gran mayoría. La inflación no cede, pero sus subcomponentes muestran que mucho tiene que ver con el energético específicamente, más que otros. Digo, veamos nada más la tendencia del subyacente. Está en 6%. Digo, podrías pensarse, es la parte principal del 8.60 que se encuentra ahorita. Pero fíjese en los mensuales. Noviembre 2021.5, diciembre 2021.6, enero 2022.6, febrero 2022.5, marzo.3, abril.6, mayo.6. Está alta, pero está relativamente en la misma ubicación, que es una inflación sumada mes a mes, o sea, eso me queda claro, matemáticamente no ayuda, pero no significa que esté descontrolada la inflación que puede influir la política monetaria en ella. Y la política monetaria en Estados Unidos influye mucho más que en México y por lo tanto veremos teóricamente que hacia adelante esa deberá bajar. Seguramente, cuando divides mercancías importadas de las nacionales, sí haya un cierto grado de importación de inflación como está pasando en México. Pero también las cuarentenas cerradas graves de los últimos meses no necesariamente persisten de manera igualitaria hacia adelante, o sea, serán más ocasionales en diferentes regiones de China. Y entonces todo eso puede ayudar en el tiempo, ¿no? Dos, en el caso mexicano, que también nuestra parte subyacente está influenciada por mercancías importadas, pues si nosotros importamos principalmente de Estados Unidos y empieza a ceder las exportaciones estadounidenses que en mayo fueron muy altas, pues yo creo que vamos a tener una baja de inflación hacia agosto o septiembre en el caso mexicano, ¿no? Y entonces, en consecuencia, esos elementos puedan aminorarse el peso inflacionario, la gravedad de daños que ocasiona la población y la necesidad de que el Banco Central eleve tasas de manera acelerada y abrupta y agresiva como lo hizo antier la Fed y eso lleve a que no tenga que ocurrir propiamente un escenario recesivo. Si la inflación persistiera más arriba, sobre todo en la subyacente, hacia adelante, entonces pues sí, obviamente las alzas inflacionarias serán suficientemente justificables para subir las tasas a brutamente y agresivamente y eso traiga consecuencias negativas a los mercados. Pero de nuevo, una tasa en 4% hacia finales de 2023 no tiene por qué significar un escenario recesivo, no tiene por qué significar un escenario donde el inversionista se aleje. Y para los propósitos de comprensión final, que es importante citar esto, no es el contexto como para pensar es el derrocamiento de la Unión Americana. No empezamos con tonterías. Porque le garantizo, de la bolsa se van a ir a los bonos del tesoro. No hay instrumento más seguro y que te salve de inflación que los Treasury Bills. Entonces, pues el dinero va a seguir en Estados Unidos. Y si eso es cierto, la fortaleza del dólar permitirá un cierto elemento de depreciación del peso que tendrá que tener cuidado Banco México y estar elevando más la tasa de interés. En cierto alcance podrá ocurrir, ¿no? Pero bueno, el punto en concreto es que este escenario está ahí muy cantado. O sea, busquen cualquier medio de comunicación internacional. Financial Times, Finance Yahoo, Wall Street Journal. Y todos están hablando o de la guerra en concreto o del pésimo escenario del mercado. Standard & Poor's subió, Nasdaq subió, Russell 2000 subió, DG Total Market subió. Solo el Dow Jones bajó 0.13%. Entonces, el contexto da pauta para pensar que no hay más que un ruido mediático más fuerte. Las cinco notas principales del Wall Street no traen tema directo de inflación, de recesión, pero sí de inflación. En el Financial Times hablan de la caída tan fuerte después de la pandemia y que necesitan importante medicina. Luego, esta es otra cosa. La política monetaria principal, o sea, la principal herramienta de política monetaria que se tiene es la tasa de interés. Si estamos viendo la inflación cómo viene, lo lógico es que suban la tasa de interés fuerte, ¿no? Y dicen, eso va a provocar inflación, perdón, va a provocar la recesión. ¿Cómo? O sea, ¿por qué de manera directa? Porque lo ha hecho en el pasado, de nuevo, el análisis técnico en las finanzas es como magia. Decir que porque en el pasado ha ocurrido, va a persistir en el futuro, también se está jugando a lo mismo, como una especie de magia. Que no tiene mucho sentido. Porque el punto en concreto es que va habiendo una evolución integral de datos que arrojan precisamente nuevos resultados. Desde la perspectiva de los indicadores de difusión y cíclicos que van anidando los momentos al instante, solo en el corto plazo podemos ver un escenario de expansión para Estados Unidos y para México. Incluso OCDE habla para Japón también. Y bueno, vamos a pensar, ¿qué pasaría entonces para escenarios A o B? O vamos a multiplicarlos. Un escenario A. Las cosas persisten como están. El crecimiento de Estados Unidos hacia alrededor de 2.5%, que además es mayor al tendencia histórica de 2% de las últimas décadas. Juárez nos vamos a ver beneficiados. Las mismas órdenes de compra que llegan ahorita llegarán más. No tenemos empleos para subsanar esos puestos. Seguiremos buscándole, ¿no cómo? O automatizar procesos. El resto país tendrá oportunidad de jalar inversión. En particular, si el gobierno federal cumple su palabra de mayor infraestructura ferroviaria, entre otros, en el Istmo de Tehuantepec, llegarán inversiones al Istmo de Tehuantepec, dando oportunidad de desarrollo al sur del país, qué tan golpeado ha estado históricamente. Que le faltan otros asuntos para mejorar, ¿verdad? Como la cultura, pero bueno, en principio ahí habrá una pauta, ¿no? Y por la cultura, claro, alguien me querrá recordar el 10 de mayo en ese momento por lo que acabo de decir, no me refiero a la historia y cultura hermosa, prehispánica e indígena que tenemos en esas regiones, me refiero a la cultura productiva y a la estructura social de estos grupos de caciques y cosas de ese tipo que no ayuda a un escenario de productividad más acelerado, como pasa en el norte del país, ¿no? Esos cambios son los requeridos en aquella región. Pero en principio la infraestructura vendrá bien para la región. Bueno, ante esas oportunidades, técnicamente una relación en Estados Unidos, dependiendo de su profundidad, debería ser de un impacto bajo. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que ya no tengamos la liga que teníamos antes, tenemos la liga perfectamente reconocida, el escenario que ahorita Juárez esté bien y como lo he dicho, creo yo que en 2020 no hubo recesión en Juárez, fue gracias a Estados Unidos porque estamos íntimamente relacionados, la mayor parte de nuestra operación, hacia la Unión Americana y su economía que hacia la República Mexicana y su economía. En ese sentido, una recesión leve en Estados Unidos le va a pegar a Juárez, sobre todo si se sesga en los subsectores automotriz, por ejemplo. En su caso, una recesión fuerte, pues ya lo hemos vivido aquí. En 2001 creo que fue lo más cruento, en términos empleo se perdieron una tercera parte de los empleos. En 2009 no fue tan impactante, en función de que fue más impactante la problemática de seguridad, o al menos eso ensombrecía el impacto económico. Sí fue impactante económicamente, digo, se cerraron plantas, se cerraron bodegas completas, se dejó a gente sin empleo o se jugó con el tema de los convenios. Pero lo cierto es que la de 2001 fue más notoria, con una tercera parte dada de baja del Seguro Social como empleado de empresas que en ese momento, pues estaban muchas líneas de producción yendo a China y otras tomando decisiones y otras quebrando y lo que sea, ¿no? Merck, Enron, las vinculadas. Pero el punto en concreto es que la recesión le va a pegar a Juárez, si ocurre en Estados Unidos como seno, le va a pegar a Juárez eventualmente. La pregunta será, bueno, ¿hasta qué punto esa circunstancia, uno, nos va a ser ajena y dos, no sabremos reaccionar? Hoy en día, en Juárez, una realidad es que todo ese empleo que no logra subsanarse ofrecido por el mercado, esos 20 mil empleos que aduce Index Tener, pues básicamente es gente que está en la informalidad. Y la informalidad obviamente también persigue las reglas ordinarias de la economía entre el escenario recensivo y expansivo. Pero en recesión, la informalidad tiene muchas más oportunidades de movilidad porque tiene más flexibilidad en sus precios. En recesión, la gente tiene menos dinero, tiene menos empleo en la población y esto trae como consecuencia, pues que en un momento dado, tengas el escenario de poder pagar por algo que necesitas menos dinero. En la informalidad se puede conseguir. Entonces, ¿qué pasaría si llega una recesión? Creo que se acrecentaría la informalidad de Juárez como un sustituto paralelo para resolver la problemática y el impase. Dos, las recesiones históricas han durado muy poco tiempo comparado con las expansiones económicas. Y de 2009, que inicia la expansión económica, hasta abril, hasta marzo de 2020, se tenían más de 10 años, 11 en particular, en ciclo expansivo. Y la caída de marzo y abril se subsana con una recuperación enorme en mayo a partir del apoyo económico que brinda Estados Unidos a sus conciudadanos, tanto en la parte monetaria como en la fiscal. Y en esa tesitura, pues vemos que ese impase que se recupera artificialmente, si usted lo desea, lo cierto es que se recupera muy rápidamente. Y entonces, decir dos meses de caída para luego una recuperación muy robusta durante los siguientes 12 meses, pues ya va a pensar que la recesión ni tuvo, ni la sintieron. Y entonces te ligas desde 2009 hasta 2022, continuidad de crecimiento. ¿Ha cambiado los mercados? Claro. ¿Han cambiado los gobiernos y han aprendido a torear las cosas? Creo que un poco también. Eso me hace pensar que también en última instancia hay quien responda al golpe. Tengo que hacer corte comercial. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 46 minutos. Mamá. Mamá, mamá, ya llegó papá. Hijo, feliz cumpleaños. Mira, te traigo un regalo. ¿En serio? Quiero verlo. ¡Oh, perrito! Gracias, papá. Ellos traen amor a nuestros hogares. Dales amor tú también. El maltrato animal es un delito que puede llevarte a la cárcel. Gobierno Municipal, refugio de la libertad, custodia de la República. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 AM. Hola, amigos. Te saluda Guillermo Armenta, manager de los indios de Juárez. Y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de la mejor. Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Y recuerda, va por Juárez. Somos indios. Sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 AM. Les habla Olivia Torres, especialista en comunicación e información y docente. Pocos espacios se abren para reconocer el trabajo, la capacidad y el esfuerzo que realizan miles de chihuahuenses de manera diaria. Lo que les ha llevado a ser un referente en su actividad en el Estado, en el país e incluso en el mundo. Por ello, es importante reconocer su trayectoria. Y a través de su ejemplo, decirle a las nuevas generaciones que con constancia, disciplina y mucho empeño, los sueños se pueden realizar. Escúchame, platiquemos a las 12, viernes a las 12 del mediodía, a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bueno, continuamos, último segmento, viernes. Me imagino que ya se quiere ir, pero aguántame. 12 minutos. De nuevo, las perspectivas con las que basan muchos de los argumentos para recesión son análisis históricos, que los usamos todos para poder proyectar. Pero si algo ha demostrado los errores en nuestras proyecciones en la historia, es que solo usamos los análisis históricos para proyectar. Cuando empezamos a analizar cruces de elementos, como por ejemplo, se me ocurre el tema de economías regionales. Hoy en la mañana la Fundación IMEF nos aportaba una presentación sobre este tema, en donde, pues bueno, aquí hemos insistido mucho en el indicador IMEF, los estudios de Thomas Fullerton, Raúl Ponce, Isaac Sánchez, etcétera, que arrojan una idea de lo que pasa en Juárez, Erika, Don Juan, por supuesto, respecto al resto del país. Y así en cada ciudad del país se hace lo propio. En Estados Unidos, por supuesto, hay muchísima más información para hacer análisis regionales. En esa tesitura el tema es, ok, puede venir una recesión, pero ¿de qué dimensión en función de las regiones de las que estemos tratando? Y luego subsectorialmente. Subsectorialmente, ayer me tocó dar una plática con IMEF Universitario, en su día IMEF, creo que le llaman, y que varios compañeros de IMEF expusieron. Y uno de los tópicos que les hablaba era este análisis que hizo el INCO, con datos de INEGI, de la aceleración de los diferentes subsectores económicos para lo que es su recuperación económica desde la pandemia. Y sucede que son cinco los subsectores económicos, servicios profesionales, manufactura, y los otros tres no me acuerdo ahorita así de memoria, los cuales tienen una aceleración en su… o sea, ya están con datos prepandémicos, básicamente, o mejor todavía. Pero es el 30% de las actividades económicas, el otro 70% no ha regresado a datos prepandémicos. Entonces, cuando haces también análisis subsectorial, pues a ver, ¿dónde va a pegar la problemática recesiva? Y si lo cruzas regional y subsectorial, pues tendrás mucha mayor claridad. Para efectos de entender, por ejemplo, si le va a pegar a Juárez porque Chicago se caiga, o si se cae Wisconsin, pues no sé qué tanto vínculo de negocio tenemos con Wisconsin. Y si se cae el subsector aeroespacial, pues quizá Juárez no tiene tanto vínculo con el sector aeroespacial como si tenemos el vínculo con la automotriz, o como electrodomésticos, o como electrónicos y cómputo. Me explico, para el análisis proyectado, tendríamos que tener mucha mayor profundidad de datos. Estos gritos desesperados de que viene una recesión, como Dutch Land y JP Morgan, pues no muestran tener esa información, aunque teóricamente la deberían de tener, porque son ese tamaño de bancos, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que desde ahí creo yo que hay un error en la estructuración de esa proyección. Solo basarlo en perspectiva histórica no es suficiente. Veremos en su caso la próxima semana, si no me equivoco, el tercer dato ya final del Producto Interno Bruto del primer trimestre del año. Y eso nos dará un dato, vamos a decir, firme para entender qué pasó en Estados Unidos en el Producto Interno Bruto. Y entonces veamos ya en julio el primer dato oportuno del segundo trimestre. Entonces estamos realmente a semanas de ver esta evolución. Si cae en recesión Estados Unidos en el segundo trimestre, cosa que a mi ver no debería, porque ha habido números suficientes para conseguir empleo, consumo, etcétera, que por ejemplo el consumo cayó en mayo, pero en abril no, en marzo no, entonces el trimestre tendría que estar más robusto. Pero el punto concreto es, si se confirma una recesión, una caída de la economía en el segundo trimestre, pues ya tendrías dos trimestres continuos y empezaría a hablar claramente a alguien conforme a la teoría económica, que ya es recesión, hasta que la National Bureau of Economic Research diga que es la autoridad para fechado de ciclos, pues veremos el resultado. Pero el punto concreto es que en cierta medida los números no dan pauta para que se conciba un escenario recesivo de manera inmediata, quizás a finales del año es cuando pueda ocurrir, pero con todos estos asegúnes que yo les señalo, con asegúnes que van vinculados al diario acontecer y su movilidad con una serie de indicadores, que si los regionalizamos o los subsectorializamos, nos da pauta para entender qué áreas son las más debilitadas y en su caso entender qué sirve una área debilitada como un escenario de oportunidad de inversión, por ejemplo. Bueno, en fin, hasta ahí esa perspectiva. La Fed, de nuevo, reitero, sube su tasa, el mercado trae una serie de ambivalencias, el peso cierra depreciado, la bolsa mexicana cierra depreciada, las bolsas de Nueva York suben, pero no el Dow Jones. De cualquier forma, en el contexto, la semana la pierden. De alguna manera, empieza a destacar escenarios históricos de exportaciones mexicanas desde enero, tanto en manufactura como en alimenticio. Todos son sectores que se han inflacionado y se han repercutido por los cuellos de botella y, sin embargo, sigue habiendo empleo y sigue habiendo actividad y órdenes de compra en esos subsectores. Puede haber algunas contenciones momentáneas, pero al final del día, en resumen, vemos una tendencia positiva. El peso, por ejemplo, estuvo contra el dólar que 20.66 el lunes, hoy te está en 20.33, cierra negativo semanal, pero no cierra negativo abrupto. O sea, estuvo peor y mejoró. Vamos, ese es el punto. El euro se deprecia, la libra se deprecia, el real, etcétera. En fin, vemos una serie de contextos que no necesariamente muestran en firme que estamos ya en un escenario recesivo. O sea, son proyecciones. Y hay que ver el resultado de otros esfuerzos que puedan traer consigo la posibilidad de recuperar el guión, de recuperar el contexto. Y, finalmente, uno de los grandes temores en México son los problemas de nuestras políticas públicas. Ahorita el presidente trae de moda el tema del horario de verano. Yo creo que ese cambio le traería un perjuicio al país, uno, y dos, a Juárez, por nuestro uso horario con el Paso Texas. Ojalá que no se dé, ojalá que se parcialmente, yo qué sé. Pero es un tema que veremos hacia adelante. Dos, en su caso, se deberá evaluar a otras políticas públicas laborales que se están proponiendo, algunas recomendadas a nivel internacional, otras no necesariamente. Y las fiscales que seguramente querrán arreciar y destacar en enero, sobre todo pensando en la posibilidad de elevaciones de impuestos, lo cual no está fuera de foco, porque el presidente había prometido no subirlos, pero nada más los primeros tres años. Ya vamos a ir hacia su casi último, entonces, o penúltimo, existe posibilidad de que eso ocurra. En fin, eso es lo que tenemos de comentarios al respecto. Yo le quiero comentar estos últimos minutitos. Pues ayer, 16 de junio, cumplimos 19 años en Suelo Negocios. Quiero agradecerles a ustedes, primero que nada, el auditorio, su preferencia, a mis compañeros, aquí a Radio Rama y Radio Mexicana 1300, a Arturo por su apoyo, Ezequiel cuando él nos apoya, Winston y los demás muchachos que también entran de apoyo, a Berenice por supuesto por ser nuestra productora, y en su caso, plantearle nuestro compromiso para continuar mejorando cada vez estos programas. Tenemos ahí en puerta algunas entrevistas muy interesantes que no se han podido gestar para esta semana, pero vienen entrevistas muy padres, muy interesantes, que van a arrojar buena información, sobre todo ante este vendaval de contexto complejo. Ayer en la presentación que daba a NIMEF Universitario, hablábamos de qué requiere México para reactivarse y hablaba de las cosas negativas que tienen que arreglarse, algunas en nuestras manos, como puede ser nuestra empresa, nuestra actividad económica, nuestro trabajo, etcétera, y algunas otras, pues al menos de reconocimiento y quizás si podamos influir en términos de presión política, pero bueno, son cosas más alejadas de nuestras manos individuales, pero el tema de la empresa, pues cada vez la mejor y mayor información es un bien fundamental para la mejor toma de decisiones y con base a esa información y esas decisiones a partir de diagnósticos que se evalúen con esa información, entonces podemos determinar pasos a seguir para consolidar nuestras operaciones, para aprovechar las oportunidades. Si hay una recesión, se gestan oportunidades, si hay una caída de precios, se abaratan ciertos productos, ciertos activos y se pueden adquirir de un mejor precio. Yo recuerdo cuando empezamos el programa allá en 2003, Brenda Inaba y yo decíamos en el contexto de ciertos momentos que veníamos de una recesión de 2001, recordemos, Carlos del Lins haría mucho de compras y compraba telefónicas en diferentes partes del mundo, porque era una época de salir de shopping propiamente y entonces pues estaría estar atento a ello. Viene una recesión, se van a gestar oportunidades, hay que estar atento. Y en la expansión por supuesto hay oportunidades como lo vivimos hoy por hoy, en donde sin que esta expansión juarense signifique hoy un escenario de riqueza, ciertamente significa un escenario de estabilidad y como mínimo a partir de ese día podemos plantear la riqueza. Bueno, en fin, ese es el contexto a lo que queremos llegar. Agradecemos de nueva cuenta su atención, nos escuchamos el lunes, continuamos, vamos a estar en semanas planteando estas entrevistas especiales y bueno, ya le iremos informando. Muchas gracias Arturo de nueva cuenta, todos que pasen un feliz fin de semana y gracias por su atención. Hasta luego. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó Reflexión con LUCAS y Estudio y la y la la Gracias por ver el video.